Música Tu repertorio sabemos que es muy variado, pero el día de hoy va a ser privilegiado el público de Mérida con tu presentación y tu llegada a tu país Wow, privilegiado yo que estoy conociendo esta hermosa tierra, con tan hermosas mujeres, con hermosa cultura, la gente súper cariñosa y pues obviamente estoy en Venezuela, estoy en mi país y la gente de acá es lo mejor que puede haber, nada como el calor de la casa, el calor del hogar y me siento totalmente en mi hogar. Música Atención, faltan 10 segundos, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, segundo. Música Música Quítate, quítate. Música 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! 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 y y y y y mi querido soñado ¡Ahí! ¡Muñe, mi hermosa, los yo y ¿Por qué? ¡Eh! Se me cae ¡¿Por qué? ¡Por qué abajo, por debajo! Con la ventana chau ¡Vamos en la ventana chau O me reagí y me va ¡Y me va! ¡Ooooh! ¡No hay un amor! en el que me llamó salón silva, silva,应该 corral de móv ¿Quéere? No, no, no. ¿En qué pasó el que no te ha pasado? La verdad es que Delfinó al que me ha gustado Delfinó a la ¡Suscríbete! 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 ¿Dónde está? 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 ¿Dónde está?